Coinbase se dispara un 15% mientras que Roku cae un 15%. Hola a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Vamos a hablar sobre Roku, Coinbase que acaban de reportar ganancias al día de hoy y también sobre Wells Fargo que salió una noticia muy buena para ellos. Si eres nuevo por aquí, bienvenido, pero vayamos a mi computadora y empecemos. Para empezar, el mercado cerró verde hoy. El Dow Jones está arriba 0.91%, el S&P 500 0.58% y el Nasdaq 0.30%. Empecemos con Wells Fargo, que la acción se encuentra arriba hoy un 7.23%. Wells Fargo es una acción o un banco que se ha visto bastante afectado desde el 2016 por las decisiones que tomaron en el momento. Desde entonces antes estaba teniendo muchos bloqueos, lo que ha limitado un poco el crecimiento del banco. Pero hoy salió esta noticia de que Wells Fargo dice que el regulador ha levantado una sanción clave vinculada a su escándalo de cuentas falsas del 2016. Wells Fargo dijo el jueves que sus principales reguladores levantó la sanción porque recuerden que en el 2016, en el escándalo de cuentas falsas del 2016 en el que el banco admitió haber colocado clientes en más de 3 millones de cuentas no autorizadas. Es decir, había creado más de 3 millones de cuentas falsas para básicamente inventar números a los inversionistas y decir que estaban muy muy bien cuando en realidad no lo estaban. O no es que estaban mal, pero querían llegar a lo que estaban esperando los inversionistas y los analistas de ellos y pues inventaron 3 millones de cuentas falsas. Lastimosamente, hace poco pasó algo parecido con Bank of America, pero Wells Fargo se ha estado viendo bastante limitado desde entonces. El banco Wells Fargo dijo en un comunicado que la oficina Contralor de Moneda puso fin a una orden de consentimiento que lo obligaba a renovar la forma en que vende sus productos y servicios minoristas. Y no solamente fue esa la única sanción que les pusieron, les han puesto muchas sanciones, lo cual limitaba el crecimiento. Pues sin duda alguna, esto es una buena noticia para Wells Fargo, para aquellos que invierten en Wells Fargo. Como ustedes saben, yo solía invertir durante el 2020. Gracias a esta gran caída me llamaba mucho la atención porque estaba muy muy económico. Vendí ya en ganancia y pues me olvidé de este banco desde ese momento, aunque lo hemos seguido analizando durante los reportes de ganancias. Y hablando de reportes de ganancias, empecemos con Roku, que se desploma casi un 15% después de haber reportado ganancias. Roku cae 17%, cuando esa noticia salió había caído 17%. A medida que los inversionistas venden ingresos y una fuerte orientación porque el reporte de ganancias en realidad no fue nada malo. Los ingresos totales aumentaron un 14%, el cual sí está bien, en comparación con las expectativas de crecimiento del 11.5%, superando las expectativas. Y la utilidad bruta aumentó un 20% a 437.9 millones de dólares. El margen bruto aumentó 2.5 puntos hasta 44.5%. Pero sigue teniendo pérdida neta. La pérdida neta por acción se redujo a 0.55 dólares en línea con las expectativas, pero aún sigue teniendo pérdidas. Sin embargo, el ingreso promedio por usuario cayó un 4% y planeamos aumentar los ingresos y el flujo de caja libre y lograr la rentabilidad con el tiempo, ya que, como dije, aún no son rentables. Al mismo tiempo, seguimos siendo conscientes de los desafíos a corto plazo en el entorno macro y de una recuperación desigual del mercado publicitario, porque sin duda alguna también se benefician de ellos. Roku pronostica ingresos del primer trimestre por encima de las estimaciones. Pronosticó los jueves ingresos para el primer trimestre por encima de las estimaciones de Wall Street debido al optimismo de que un mayor corte de cables y un cambio más amplio hacia el streaming basado en publicidad impulsará su negocio. Roku en este momento se encuentra en 81 dólares por acción con una capitalización de 13.46 mil millones de dólares y los analistas esperan un crecimiento del 10% para este año y del 11% para el año que viene, pero lastimosamente no esperan que sean rentables ni este año ni el año que viene. Y eso es algo para tener en cuenta mucho más con el crecimiento del 10% que está teniendo esta compañía. Por otro lado, Coinbase. Coinbase tuvo un excelente reporte al parecer porque subió un 16% después de haber aportado ganancias. Felicidades para todos aquellos que invierten en esta compañía. Yo estoy muy, muy alejada de esta compañía desde que salió. Me acuerdo que salió por los 400 dólares. Fue una euforia total en el momento. Muchas personas comenzaron a comprar como locos y la verdad que gracias a que yo le tuve miedo no invertí ya que se encuentra bajo más del 51%. Pero reportaron una ganancia por acción de 1.04 dólares superando los 1.03 dólares que esperaban los analistas y los ingresos fueron de 953.8 millones, un crecimiento de 51.6% anual, superando también las efectividades de los analistas. Se espera que los ingresos por servicios de suscriptores del primer trimestre estén dentro del rango entre 410 a 480 millones de dólares y se espera que los gastos de tecnología y desarrollo y generales administrativos juntos aumenten intertrimestralmente de 600 a 650 millones de dólares, impulsado principalmente por una mayor compensación basada en acciones debido a una mejora en el proceso operativo. Coinbase se encuentra en este momento con una capitalización de 39.6 mil millones de dólares y un forward PE de 312 en el momento. La acción se ha estado recuperando, pero aún falta mucho y los analistas esperan un crecimiento de 135% para este año, tomando en cuenta el crecimiento que han estado viendo las criptomonedas y también Coinbase registra ganancias gracias a operaciones sólidas y mayores ingresos por intereses. Un repunte en los precios de las criptomonedas en los últimos meses, gracias al optimismo en torno a la aprobación por parte de la Bolsa Valores de Estados Unidos de primeros fondos de negociación o ETFs de Bitcoin, ayudó a reavivar el entusiasmo de los inversores por las criptomonedas, ya que recuerden que, como yo siempre lo he dicho, las criptomonedas es algo bastante volátil, por lo que si inviertes en ellas yo no recomendaría que más del 5% de tu portafolio esté en criptomonedas, precisamente por lo riesgoso que es. Los ingresos de las monedas estables aumentaron casi 18%, el cual está bastante bien, y los ingresos por intereses de que la compañía gana sobre préstamos y fondos mantenidos en custodia, en nombre de los clientes, también aumentaron un 17% a 42.6 millones de dólares, el cual fue muy buen reporte de ganancia, buen crecimiento, nuevamente estamos en rentabilidad con esta compañía, o la compañía está reportando rentabilidad. Si hay que tener en cuenta que Coinbase es una compañía volátil que va de la mano con las criptomonedas, y hay que tomar en cuenta que las criptomonedas son bastante volátiles, no es primera vez que vemos que se disparan, se desploman, se mantienen así un buen tiempo porque a las personas les agarran miedo, porque consideran que es una inversión riesgosa, no vuelven a entrar hasta que luego el mercado vuelve a reanimarse, como está pasando ahora, y vuelve a dispararse, y así constantemente. Es bastante cíclico, sin duda alguna. Yo he estado viendo las criptomonedas desde el 2017, desde que empecé a invertir, como ya lo he mencionado en el canal, y sin duda alguna pienso que es una inversión ahora a largo plazo, pero también bastante, bastante riesgosa, porque la verdad que la manera de invertir en este momento comprando criptomonedas y demás puede ser bastante, bastante riesgoso e inestable. Ahora, para la semana que viene tenemos a NVIDIA, tenemos a Rivian, tenemos a Etsy, tenemos a Lucid, y muchos más. Esto que les estoy mostrando es nada más el miércoles de la semana que viene. Aún así tenemos más reportes de ganancias al cual estaremos hablando más adelante. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Inviertes en Roku o en Coinbase? Si inviertes en Coinbase, pues felicitaciones. Si inviertes en Roku, fue un buen reporte de ganancias. Lastimosamente, la gente está tomando ganancias de sus inversiones y pues la acción se desploma. Déjame saber abajo en la sección de comentarios. Por acá te dejo un video sobre una historia de éxito de una persona que pasó a ganar de 0 dólares a 34 mil dólares mensuales. Y por acá, un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.